Jarritos presenta México al Natural Amigos bienvenidos una vez más a México al Natural El día de hoy me encuentro en el estado de Hidalgo, cuna del fútbol mexicano Vamos a practicar una disciplina que combina concentración, destreza, equilibrio y mucha habilidad con el balón Les hablo de la cascarita o fútbol freestyle Esta disciplina es considerada el arte de las dominadas Y consiste en mantener en equilibrio el balón durante algún tiempo Utilizando distintas partes del cuerpo Si estás interesado en la cascarita deberás practicar bastante Ya que no es algo sencillo y se requiere paciencia, disciplina y mucho entrenamiento Para practicarla no necesitas equipo especial ya que es suficiente el uso de ropa deportiva y un balón Y de visita en el estado de Hidalgo vamos a disfrutar de un platillo muy tradicional Los escamoles Esto es México al Natural Esto es Jarritos ¡Qué buenos son! ¡Gracias!